bendiciones mis amados qué gusto saludarles en esta hora por aquí ensayando este tema de los voceros venir y descansar me han pedido que quieren aprender la introducción y los arreglos que tiene esta canción entonces vamos a hacerlo acá en el requinto en la posición de do mayor colocando el transportador en el traste número 1 al final de este tutorial les dejo esta canción interpretada por mi persona por isaac romero por ahora entonces vamos a aprender cómo se hace esta introducción bueno vamos a iniciar haciendo esta posición dedo índice segunda cuerda dedo anular tercera cuerda dedo meñique primera cuerda hacemos un ligado con la primera cuerda con el dedo meñique de esta manera trino segunda cuerda al aire tercera cuerda al aire luego hacemos esto más lento aquí nos devolvemos media nota es decir estamos en do entonces nos devolvemos a un si si mayor volvemos a do y hacemos esto te invita el salvador te invita el salvador más lento más lento hacemos esta posición fa mayor aquí hacemos el re 7 con bajo en fa sostenido terminamos terminamos aquí en sol y hacemos esto volvemos 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 listo mis amados esa es toda la canción ya en la segunda parte hacemos lo mismo espero que la puedan aprender y que la puedan interpretar aquí les dejo con mi interpretación dios los bendiga y muchas gracias a todos venid y descansar te invito te invito el salvador el salvador el quitará tus cargas ven a él ven a él y obtendrás perdón descansar en Jesús tú sepas él te dará te ofrece te ofrece hoy descanso sí el señor las vela del pecado es lo que quitará te crecerá la angustia turbación y el espíritu del mar pues Jesús ya murió Dios su vida por ti todo pecado ya lo que llevó en la cruz que todo